Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock y no te olvides más para mi canal. Y hoy vamos a tener un juego nuevo que ha salido hoy, que es para Nintendo Switch, que es el Rune Factory 4 especial, que es un port del 4 que ha salido para 3DS, y hoy lo han sacado para la Switch. La verdad es que me llamó la atención y dije, pues voy a probarlo, a ver qué tal está, a ver si le gusta. A ver si le gusta, he estado pasando un poco el principio, que era mucho diálogo, y como digo siempre, los diálogos los pasamos para que no se haga tan aburrido, porque estos juegos con tantos textos pueden ser un poco cansinos con tanto diálogo, y pues parece, voy a hacer un resumen de lo que ha pasado, parece ser que nos hemos caído de... bueno, que nos han tirado de una nave, y hemos caído en algún lugar del mapa. Y que... y nos están empezando a contar cómo hacer las cosas, nos están enseñando a cultivar... que para... que le damos a la L, y abrimos el mapa, el mapa, la interfaz, cogemos la guadaña esta, bueno, guadaña... y se supone que es una herramienta para labrar el campo, se supone que hay que echarle un poco de imaginación, entonces, pues, nos dan... nos van explicando, y cada vez que vayamos hablando con cada NPC, nos va a ir... dando el objeto que... en cuestión... la... la... la azada, eso, la azada. Después nos dará la regadera y... y... como ven... el juego está en inglés, eso sí. Como ven, los personajes, bueno, los NPCs, aparecen con un bocadillo blanco encima de la cabeza. Si es amarillo... ¿he dicho blanco? ¿o amarillo? Bueno, con uno blanco. Con uno blanco. Si es blanco es que la parte que no tenemos que hablar con él porque no tiene nada referente a la misión que estemos haciendo. Si es amarillo... sí, es con quien tenemos que hablar. Si queremos ir a cualquier lado, nos dice tenemos que ir a otro sitio. Aunque sea en inglés, pero por lo menos... vamos a saber siempre más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Como he dicho antes, este es el que se hace el marcetín un bocadillo amarillo, entonces es el que tenemos que buscar. ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe farmea o cultiva, como diciendo? Si es un príncipe, no debería hacerlo. Es decir, otro que el cual era su talento y otro que el primero que te hará divertir. Y a ver si tenemos que ir a otro sitio. Creo que no hay una respuesta acertada de las demás. No es diferente. Lo que más nos guste, lo respondemos. Es un juego de rol. Bueno, es un dungeon crawler. Un juego donde vamos a ir teniendo más monos, vamos a ir derrotando enemigos, vamos a ir consiguiendo objetos, vamos a ir crafteando. Con su subida de niveles, con su mejora de atributos, y todas estas cosas. Vamos a ir pasando todas estas conversaciones. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Vale, nos han ido contando qué es lo que estaba pasando y todo eso. Con eso vamos a... para que sepamos cómo está la situación. Él imagina, no digo que sea así. Porque con tanto... Sí, sí. Yo seré... Tal vez Ventus, pues le voy a preguntar. Yo daré un ser, Um... Sí. Este vídeo, primero, va a ser más o menos de las primeras impresiones, y si veo que gusta mucho, os traeremos toda la historia, y si veo que no la gusta hace tanto, un momento. ¿We are the mater for a while? ¿We are the... Que si podemos estar en la posada mientras está todo bien como digo, si veo que gusta pues lo traeremos más a menudo para seguir la historia al menos más morrazo y si no, pues traeremos las cosas importantes para por si ya, por donde pueden atascarse o por donde haya, o sea algo complejo pues que tengan una idea o una ayuda para que, para resolver sus sus dudas o a la hora y a la hora give me one day to think no way, no way, no way vamos a pensar en un día no, 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 no no, no no, no me lo hagas no me lo hagas ¿qué están haciendo? bueno, por qué bueno gracias a la verdad es verdad, aquí está Hemos dicho que sí, porque lo de pensar los días al dragón le ha dicho, bueno, el dragón no ha dicho, no, 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 no. No sé lo que significa la palabra recuerdos, pero no me sale ahora la traducción. No, no, es como peticiones, para que nos van a ir mandando cosas, perdóname, nos van a ir mandando sobre antemisiones o pedidos, Y nosotros lo vamos a ir haciendo y así ayudando a la gente y esas cosas. Perdonad que el invierno, o en el invierno la primavera, no cuesta. Es esto. Que ya lo he escrito. A ver. Buenas tardes. Que parece que... que... con quien estaba hablando lo tenía de enfrente. Y claro, no se daba cuenta. Vale, pues primera... Vale, a ver con un turn de orden si no... Con un turn de orden sin los... Castle Dragon Rule. Y nos van a dar una semilla de turni. Como ven... Vamos a hacerlo todo. Vale... Muy bien. Y esto por lo que vamos a ver por aquí... ¿Puedo? ¿Puedo? No... Es un turnipito. Pero bueno, vamos a abrir por un episodio. Pero no. Vamos a ir haciendo de poco a poco. Vamos a ir haciendo de poco a poco. Y ahí de... Lo hacen. Lo haré. vale el éxito Elegiendo el modo fácil, los monstruos se verán... Ah, vale. Vale, este es el modo infierno, que es el más duro. Este es el modo difícil, este es el modo normal. Vale, solo vamos a elegir lo fácil para ir cogiendo la mecánica. Y a medida que vayamos mejorando el equipo y todo eso, pues, lo miramos apretando un poco más. Que lo podamos cambiando, se ha dicho. Vale, ataque 5. Vale, no tenemos nada más. Vale, vamos a cobrar. No tengo ni para coler a idade para donde tenemos que ir. Bueno, no tenemos nada más, no tenemos nada más. ¡Bien! ¿Esquía? Todavía no Malvada Abilidad Farmedo Caminar Lanzamiento Comienza Luz Viento Tierra y agua Pero no corre nada de todo Vale, hay recetas O vale Vale Bueno, vale, pues es el... No, 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 vale Vale Me imagino que hablar con el personaje que nos acompaña es para, por si nos hemos perdido, que somos atascados, pero para alguien que nos deduce a continuar. Es lo que no entiendo, ¿no? Pero el camino para abajo. ¿Esto es para guardar? Vale, esto es para guardar, ¿vamos a guardar? Por si acaso, que no sé cómo se roba el asunto de que te acerco o de lo mismo. Y es lo que pasa, ¿verdad? Vale, pero ¿qué esquilado? ¿Qué esquilado? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? No, está subiendo. Sigue el nivel, sigue el nivel. Vale. Primero es objetivo. Vale, después que avanzamos a una zona y después volvemos a la anterior, los objetivos que hemos derrotado vuelven a salir. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Vale Cogemos una la poción Ah no, eso se puede usarla Pero no se puede caer Si le damos a la A y después le damos a la B No la usamos, pero si le damos a la Y La alegría la guardamos en nuestra pantalla Vale Muy bien Muy bien Vale Vale No 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 y según vayamos según vayamos e iremos ganando habilidades que tenemos que ir mejorando y todo esto, que se mejorarán a bajo de el rostro, y no hay nada malo, no hay nada malo, y en total eso es lo que yo con la A, con la A podemos coger los objetos, y con la I, no demasiado, demasiado. no demasiado para mi, sino demasiado para alguien que no está tan familiarizado con una serie de cosas. que raro, me he atascado, vale, si estamos como siguiendo a las mariposillas esas que cada vez que no, que no, que no, que no, que no, 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 de separarnos nada, no de dividirnos nada, vale, vamos a ir por abajo, vamos a ir mirando a lo otro búl, esto por aquí, y nos vemos equipados que no, vale, entonces, este aquí, y esto que es? X es para grupo Bueno, para ordenar Ah, vale, que no Vale, por arriba no hay camino, pero por la izquierda, por la derecha así Estos son semillas para nuestro huerto Ahí es donde hemos empezado Y depende de que semillas tengamos Podremos cultivar una serie de cosas u otras Vale, vale, vale Vale, vale, vale O sea que detrás de eso habrá un bomb Porque si hay un guardado Normalmente es porque hay bastante bomb Así que vamos a guardar Eh, sí Vale Vale Vamos a ver ¡Suscríbete! Hay habilidades. Tenemos que usar antes. Pero... Por como hemos visto, hemos salido. Pero... No parece que podamos usar dichas habilidades. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh... ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? He, he, he. ¿Estás bien? Bueno... Hey, uh... Mmm... Mmm... Sí. Sabemos que le están preguntando que si estaba bien, ha entrado el chiquillo ese, y ya empezó a mirarla a ver si estaba bien. Y se la han llevado al hospital, o al doctor, para ver qué es lo que le pasa a la chiquilla este, porque cómo se queda dormida. Hmm, yes. But what's wrong? No. But... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...ostodo, pero está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que se hagan, con los cerdos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Gracias. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Hasta la próxima vez. Vale. Ya. Bien. Cuando se nos agota la barra... Bueno, o sea, tenemos una barra de HP y de RP. Cuando se nos agota la barra de RP... Podemos ir a descansar. Y así es lo que nos puede volar. Ok. Empezar con las... Con los deberes de príncipe. Vale. El título... Aprender el príncipe. Y podemos... Aumentar la capacidad de... Varias cosas como... Ah, vale. Como la bolsa. Y expandir la... Y... No parece que... No parece que hay... No parece que hay que tomar en tu corazón. No, no. ¡No parece que hay que tomar en tu corazón! ¿Qué pasa? No, no, no. Vale. ¡Buenas porque también... No. Vale. Para todo esto necesitamos puntos del príncipe que nos han dado ahora. ¿Y qué quiere que no nos gustan los grupos? ¿O seguramente? Hola, request. Que son como pedidos. Oh, tiene petición. Ah, recién. Ah, festival. Podemos organizar un festival. Diferentes festivales pueden hacerse dependiendo de la... Ah, vale. Nos está poniendo el festival que es y también la fecha. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, bueno. Ah, vale. A ver... Ah, vale. Ah, vale. Aquí podemos descansar, como he dicho antes, sleep es descansar, es dormir y este ya es quedarse despierto, aquí podemos ir a nuestro puerto, a nuestro huertecillo, el tono se lo quede. Aquí podemos ver, los festivales, los desarrollos, y aquí las claves pues. Vale, pues creo que para un primer vídeo de primeras impresiones, valga la redundancia, ha estado bastante bien. Como he dicho al principio, si lo quieren ver más seguido y ver toda la historia, me lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren que se les ocurre algo que hagamos, una misión, una mazmorra, un boss, que craftemos alguna pieza, lo que sea que se les ocurra, como si es alguna queja o lo mismo, me lo pueden dejar en los comentarios, con respeto y educación, como siempre digo. Que saben que me ayudan mucho y son muy importantes para mí, que espero que se lo hayan pasado bien y se hayan entretenido, que es lo más importante. Y sin más me despido, gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra, chao chao.